¡Suscríbete! Argentina y México fue victoria para los de Daddy Gallardo por 31-16 en el comienzo de esta presentación en Guadalajara 2011. ¿Qué comentar de un partido como este? Me traje refuerzos, me traje ayuda, un crack de familia como es Pablito Simonet, un gran amigo de mucho tiempo. Bueno, Pablo, ¿qué contamos de este partido? Bueno, no sé, es un partido medio raro, el debut de Argentina, la hinchada en contra, fue un partido que Argentina había sacado mucha diferencia y después se mantuvo más o menos un poco el gol a gol en el segundo tiempo, pero la diferencia siempre estuvo y fue un partido tranquilo. Me quedo con los primeros 20 minutos del primer tiempo, Argentina fue prolijo, fue ordenado, jugó bien la pelota, defendió como nunca, en realidad como siempre, no como nunca, lo dejó en 5 a México en ese primer tiempo. Da la sensación de que hay que quedarse con la primera parte y fundamentalmente los primeros 20 minutos. Sí, 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 yo creo que salieron a ganar el partido de entrada y les salió bien, se plantearon un buen partido y así se dio, ¿no? 5 goles en un tiempo es muy bueno. Bueno, si algo caracteriza a los gladiadores, a este equipo particularmente, es que no le hacen goles, ¿no? Sí, 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 en el Mundial lo demostraron. Sí, la flía complicada hoy, ¿no? Porque Seba se fue con Roja, aparentemente yo no la vi la jugada, no es que me lavo las manos, no la vi, aparentemente puso un bracito ahí medio defensivo, ¿no? Sí, devolvió un empujón que le habían pegado y bueno, lo vieron y fue Roja. Y Dieguito anduvo más o menos, pero es el debut y sabemos que va a mejorar y levantar cabezas. Como habíamos dicho en la previa, tanto Diego como Agustín Vidal, Juanpi, llegaban un poquito tocados, hay que bancar, hay que darle ritmo de juego y que de a poco vayan saliendo las cosas, ¿no? Sí, obvio, llegan un poco tocados al torneo, así que de a poco darle tiempo, juego y le van a salir las cosas bien. Sí, de este segundo tiempo, que fue tan desprolijo, tan desordenado, donde por ahí perdimos un cacho de las marcas, pero obviamente es difícil mantener la concentración en un partido como este, con un rival que no se enoje a nadie, lo decimos medio bajo para que no nos escrachen, no sé si gana la Liga de Honor en Argentina, ¿no? Es difícil. Sí, 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 fue difícil, era raro más que difícil porque había que mantener esa diferencia y tratar de estirarla lo máximo posible también. ¿Con qué te quedás? Dame un par de puntos altos más allá de la defensa, que ya lo marcamos, pero individualmente hubo algún momento Pizarro, Mati en el primer tiempo atajó bastante, ¿con quién más te quedás? Sí, estuvo, bueno, las tapadas de Mati, el negro lo último también, los lujitos de Pizarro y, bueno, Caru que ahí en el pivote agarra lo que le tires y me encanta eso. Vamos a desmentir esto de que Caru agarra la pelota con una mano, la agarra con dos dedos. Sí, con tres. Sí, 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 le tirás y la agarra con lo que sea. Bueno, arrancó esta historia, ¿no? Tanto pensamos, tanto palpitamos Guadalajara 2011, la cosa ya está en marcha, no fue un gran partido de Argentina, vamos a decirlo con todas las letras, no se nos van a caer las medias por esto, pero esto recién empieza y ahora vienen rivales un poquito más complejos, ¿no? Sí, sí, ahora creo que toca Puerto Rico, Dominicana y después Estados Unidos, y ahí empieza lo más duro de todo, pero recién empieza y a esto vinimos a Guadalajara a sufrir un poco también. Bueno, lo imaginamos a Pablo Simonet en, no sé ni dónde se juega, los Panamericanos 2015, ¿sí? No, no, ojalá, pero no sé, no lo sé, lo imagino, pero no lo sé. Bueno, lujo de comentarista, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Estás para esto o no? No, 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 no es lo mismo. Aparte, te tiramos al frente porque a Teo Lazo la señora lo dejó venir, pero poquitos días, ¿no? Desde el comienzo. Sí, cuando quiera. Gracias. Bueno, a Pablo Simonet para compartir este momento de cierre para Argentina 31, México 16. El sueño está en marcha. Esto sigue en 48 horas.